Te habla Gloria Royaben, facilitadora escuela de magia del amor en este proceso de Reprocra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Pensamos que existen las miles causas del sufrimiento, todos pensamos que sufrimos por cosas diferentes. Y finalmente, la única causa del sufrimiento es aquello que no estás aceptando. ¿Y qué será lo que no estás aceptando? Para poder salir de ese problemita de la religidez mental y de los problemas del miedo, de la angustia, para poder salir del sufrimiento, es muy importante que puedas identificar qué es lo que no estás aceptando. No hay ninguna, absolutamente ninguna otra causa del sufrimiento. Lo que pasa es que yo no soy capaz de aceptar. Es falta de aceptación. Por eso es que nos dicen que la aceptología es una ciencia. Porque para que sea llamada ciencia, necesita cumplir con dos requisitos fundamentales. Una, que se pueda verificar. Y dos, que una vez haya sido verificada, de siempre el mismo resultado. Y siempre que yo acepto una situación, da el mismo resultado. Paz interior a mi espíritu. Aceptar no es lo mismo que resignarse, porque la resignación trae consigo un sentimiento de derrota interior, de no pude más, de agotamiento. Por supuesto que la única causa del miedo, la única causa de la angustia, la única causa de la desesperación, es aquello que no estoy aceptando. Por ejemplo, el miedo a perder algo o alguien. El miedo a perder la salud, el miedo a perder el dinero, el miedo a morir sin haber cumplido algo que deseamos. Algo que las personas pensamos que debemos haber hecho. Nos da miedo morirnos sin haber hecho algo. Nos da miedo a que un ser querido abandone este plano material. Y por supuesto que para que podamos cambiar esta idea, me tengo que hacer la pregunta, ¿qué es lo que no estoy aceptando? ¿Cómo es la vida de la persona que no acepta lo que pasa a su alrededor? Que todo el tiempo está luchando contra todo. Que todo el tiempo piensa, no estoy de acuerdo, no me parece, esto es injusto. ¿Cómo es la vida de esta persona? Pues sufre todo el tiempo. Resulta que la persona se la pasa todo el tiempo sufriendo y al final de su vida se da cuenta que sus sufrimientos fueron inútiles. Sin embargo, ya es el final de su vida. O sea, no disfrutó nada. En una ocasión un abuelito cuando ya iba a morir mandó a llamar a todos sus nietos y a sus hijos y se despide de una manera muy sencilla y les dice En mis 95 años de experiencia aprendí algo que me gustaría que ustedes entendieran. Que no cometan el mismo error que yo cometí. Durante esos 95 años viví angustiado, sufriendo y lleno de miedo ante situaciones que eventualmente podrían ocurrir. Hoy cuando ya estoy para despedirme de ustedes, ninguna de esas situaciones que me dijeron sufrimiento ocurrió. Sin embargo, yo sufrí toda mi vida. No hagan lo mismo. Porque ese es el problema. Si yo ya lo tengo aceptado hay menos probabilidades que la situación suceda. Y si va a suceder no tengo por qué sufrir. Justo a lo que le tienes miedo es lo que te va a pasar. ¿Por qué? Porque recuerda que esta vida es como una escuela. Entonces solo nos pasa lo necesario para que aprendamos. por eso es que nos decía Gerardo en las clases de Escuela de Magia del Amor en Aceptología. Lo que no estás aceptando es la causa de la limitación mental. ¿Y yo cómo puedo aceptar eso? Entonces, Gloria, me estás diciendo que acepte la corrupción. Me estás diciendo que acepte que tengo un hijo drogadicto. Me estás diciendo que acepte que tengo problemas en mi pareja. Me estás diciendo que acepte que tengo una hija que me maltrata. Solo hay una forma de aceptar las cosas. Primero, conociendo las leyes que rigen lo que sucede. Segundo, preguntarte ¿Cómo puedo aprender a aceptar esto? ¿Cómo puedo? ¿Qué necesito aprender de esta situación? Ese papel de víctima maltratada, angustiada que nos acostumbramos a vivir Cuando yo comprendo que la limitación está en mi mente afuera puede pasar lo que sea Pueden haber ladrones, corruptos ¿Será que tú sufriendo porque hay corrupción en el gobierno y porque hay ladrones ¿Será que si tú sufres se va a resolver? ¿Será que si sufres porque tu hijo está en la droga se va a resolver? ¿Será que si sufres porque tu hija te habla feo, te habla malo, te desprecia se va a resolver? Pues no ¿Será que si sufres porque tienes problemas en tu pareja se va a resolver? Pues no, estás alimentando tu ego tu victimismo mire lo que me hacen, mire cómo sufro ¿Alguna vez han visto corrillos de personas aglomeraciones de personas en una empresa en una oficina, en un baño de mujeres? Porque yo entro en el de mujeres entran y todas con cara de pesar y hay todas alrededor del corricho en la que está llorando víctima, todas alimentando su víctima y tú repitiendo y me dijo y me hizo y es que fue que cómo me habló y cómo puedo hacer para aceptar esto Lo primero es un cambio de lenguaje para que nuestra mente acepte otra idea y el lenguaje es dejar de pensar que me están haciendo que lo hicieron de gusto y que cómo hago para no sufrir es que puedo aprender de esta situación y me hago responsable eso se llama asumir la vida me hago responsable y mi aprendizaje y dejo culpar a los demás Lo que sucede en el mundo externo de las formas no es bueno ni malo todo lo que pasa afuera es neutro la realidad es neutra sencillamente todo lo que sucede es necesario en el universo les aseguro que no sucede nada innecesario todo lo que sucede es necesario independiente de que te guste o no te guste porque no tiene nada que ver con el hecho en sí mismo tiene que ver con la capacidad mental para interpretar el hecho es decir tiene que ver con limitaciones mentales no tiene que ver nada con lo que sucede no hay ninguna cosa que suceda afuera que pueda afectar la mente de una persona con suficiente sabiduría la mente se afecta es porque yo interpreto mal lo que sucede yo le doy una forma negativa bueno o malo son formas mentales no suceden cosas buenas no suceden cosas malas sucede lo necesario y allí es donde está el problema y por supuesto es allí donde necesitamos solucionarlo en nuestra mente no lo vamos a solucionar afuera porque afuera no está pasando nada lo que pasa fuera de ti te está dando una maravillosa oportunidad de trazar tu paz interior independiente de lo que pase afuera primero es tu paz así que ese hijo y cómo hago para no sufrir de todas maneras soy mamá y encima de eso pintan dibujan ya he visto esculturas de mamás en una ventanita mirando con dolor la ventana el que viene rezando y rogándole a Dios que lo cambie y si de por sí ya tienes el sufrimiento incorporado en tu mente hay una certeza de que Dios no te escucha así siga rezando diciendo ya le puse eso en manos de Dios Dios no puede hacer nada si tú no confías y lo primero en la confianza no es que él va a cambiar al otro ni te va a cambiar la circunstancia es que te va a dar la información necesaria para que pueda salir entonces lo que podemos pedir es comprensión Señor dame la comprensión necesaria envíame la información y que yo la vea y me libero del deseo que esta situación se resuelva como yo quiero esa es una verdadera disposición de discípulo de amor así que ¿qué es lo que no estás aceptando? ¿qué es lo que te falta comprender? ¿qué es lo que aún no has podido resolver? la única causa del sufrimiento es aquello que no aceptas hoy deseo invitarte nuevamente a la charla que vamos a tener en la ciudad de Miami ¿aceptas o sufres? tú eliges y hay unas herramientas verificables precisas y sencillas para comenzar a trabajar sobre nuestra mente la información el cambio de información en la mente las herramientas son necesarias para poder cambiar de programación también vamos a hablar de las creencias y las enfermedades vamos a hablar de inteligencia del corazón en Miami vamos a tener tres charlas el 19 el 20 y el 21 en el 21 va a ser en el restaurante Mondongos en el 21 es súper limitada la existencia aproximadamente son unas 25 personas creo que el cupo ya está prácticamente lleno los invito a que entran a nuestra página web y se inscriban en la 19 y el 20 aceptas o sufres y las creencias y las enfermedades y por motivos familiares personales porque acuerden que yo también tengo familia mis papitos también se enferman hay que hacerle cirugías hay que hacer cosas tenemos procesos fue necesario recortar mi viaje a los Estados Unidos así que no visitaré la ciudad de Tampa estaré en Miami del 17 al 23 atenderé los compromisos que ya adquirí en Miami y Tampa nos corresponderá dejarlo para otro momento porque mi familia requiere de mi compañía en algunas situaciones que debemos asumir así que nos vemos en Estados Unidos este fin de semana felices maravillosos en la ciudad de Medellín 65 mujeres conscientes con deseo de reprogramar su mente y de reprogramar sus vidas vamos a estar en la ciudad de Medellín sábado y domingo y listos las maletas listo todo el material y felices y ya tenemos personas inscritas para nuestro encuentro del mes de marzo en la ciudad de Medellín en este maravilloso proceso de cada vez ser más conscientes para ser más responsables y asumir nuestra vida te hablo Gloria Rojave facilitadora de Escuela de Magia del Amor toda esta información que te comparto hace parte del legado que nos dejó nuestro amado Gerardo Smedin Torres te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia y maravilloso que nos dejó que nos dejó